Estamos de aniversario. Cumplimos 52 años de creación de nuestro Colegio de Ingenieros del Perú Cajamarca. Celebraremos de manera distinta, con muchos retos y desafíos. Gracias a cada uno de nuestros agremiados por ser parte de esta historia. Por su identificación y esfuerzo, por su compromiso, lealtad y unión, que nos sirve para superar juntos esta crisis de salud. Extrañamos tantos momentos, pero ya pronto estaremos juntos, mejorados, con mucho impulso, más identificados y comprometidos para cumplir con nuestra institución. Hoy, pese a las dificultades, no hemos dejado de preparar y capacitar a nuestros profesionales, integrándolos a nuestra orden. Celebremos valorando lo que nos deja este año, solidarizándonos con nuestros agremiados hasta la eternidad. No dejemos de apoyarnos y cuidarnos. Pronto nos reencontraremos para celebrar este y muchos más aniversarios. Feliz 52 años, Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cajamarca. Reconocemos tu esfuerzo y visión de un mejor planeta para convivir unidos.